Pumas de mi vida, de la alegría, de mi corazón. A ver, a su rojo lo que siento, no hay más que adentro, de mi corazón. A ver, a su rojo lo que siento, no hay más que adentro, de mi corazón. A ver, a su rojo lo que siento, no hay más que adentro, de mi corazón. A ver, a su rojo lo que siento, no hay más que adentro, de mi corazón. A ver, a su rojo lo que siento, no hay más que adentro. A ver, a su rojo lo que siento, no hay más que adentro. A ver, a su rojo lo que siento, no hay más que adentro. A ver, a su rojo lo que siento, no hay más que adentro. A ver, a su rojo lo que siento, no hay más que adentro. A ver, a su rojo lo que siento, no hay más que adentro. A ver, a su rojo lo que siento, no hay más que adentro.